... ...10 de agosto, fiesta grande de la ciudad de Madrid... ...el Día de la Virgen de la Paloma... ...y que lo que permite es el mantenimiento... ...de la tradición... ...y el mantenimiento de la advocación a la Virgen de la Paloma... ...en el cuerpo de bomberos... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...y por tanto... ...uniendo indisociablemente... ...a la patrona popular de la ciudad de Madrid... ...tan querida por todos los maileños... ...junto con un no menos querido cuerpo de bomberos del Ayuntamiento... ...al cual tenemos tanto que agradecer... ...todos los que vivimos en la ciudad de Madrid... ...a los maileños disfrutemos de este día... ...de asueto y de festividad... ...que ya vendrá septiembre... ...y ya tendremos que afrontar nuevamente... ...la realidad cotidiana por ahora, a disfrutar. ...y ya tendremos que afrontar nuevamente... ...ja tendremos que afrontar nuevamente... Gracias por ver el video.